hola a todos esto que tenemos aquí es el nuevo honda sh 350 2021 un scooter que se ha renovado totalmente aprovechando la euro 5 dispone de instrumentación digital mejores acabados una estética como el del 125 y la verdad es que a la vista parece un scooter realmente muy conseguido vamos a probar como podéis ver el frontal es totalmente nuevo es como el del 125 toma su misma estética con el paro en el escudo frontal la parte ciclo las llantas y los frenos son los mismos que el modelo actual la instrumentación totalmente digital con doble pantalla tiene mucha más información y se lee muy claramente la segunda pantalla digital que está debajo cuesta un poco de leer en marcha pero no hay ningún problema en la piña izquierda tenemos los botones nuevos para acceder a los menús de esta nueva pantalla digital incluso para desconectar el control de tracción bajo el asiento tenemos huevo como siempre para un casco integral y la novedad es que aporta una toma usb para recargar el móvil en la parte trasera podemos ver un nuevo escape que es curiosamente más pequeño que el modelo actual lo cual es todo un logro pensando en este modelo es euro 5 toda la estética es diferente podemos ver que en conjunto sigue siendo un scooter pequeño bastante para ser un 350 es muy recogido es muy estrecho el motor no se nota realmente han hecho un buen trabajo el silencio es muy acusado eso sí acelera bastante con bastante contundencia respecto al modelo actual eso es 35 40 centímetros cúbicos de más se nota porque el conjunto tiene más repris y se nota el motor mucho más lleno por el resto es un scooter que funciona como el modelo actual yo no noto ningún cambio se maneja igual de bien es estrecho pasa bien entre coches en carretera se comportan las suspensiones quizás un poco secas pero en general lo puedes mantener el procedimiento de 120 sin ningún problema y la ergonomía se mantiene en este aspecto no hay ningún cambio por el resto el motor con la euro 5 pasa a consumir un poco menos tampoco es que sepa el charco pero consume reduce un poquito lo cual es todo un logro porque además recordemos que ha incrementado la generada y tiene un poco más de potencia el piloto trasero es totalmente nuevo y recordemos es full led tanto los intermitentes como el piloto posterior como el faro sigue manteniendo la llave remota lo cual es muy cómodo porque nos permite acceder a la puesta en marcha sin necesidad de insertar ninguna llave en el contacto mantiene la guantera externa pequeña sin llave y el gancho para llevar las bolsas y las estriberas en el pasajero escamoteables la frenada sigue siendo la misma que el modelo actual el conjunto de frenos el disco delantero de freno y el disco trasero con pinzas disin y abs sigue siendo el mismo y sigue siendo igual de efectivo con trindente con potencia y dosificable y con abs evidentemente el motor monocilíndrico de cuatro tiempos es totalmente nuevo aprovechando la euro 5 la han remodado totalmente tiene más diámetro y más carrera un poco más de cilindrada y un poco más de potencia pero por suerte consume menos y evidentemente emite menos gases contaminantes sin duda este honda sh 350 2021 supera al modelo actual tiene más potencia más repris consume menos mejores acabados una estética totalmente diferente iluminación full led incluso en los intermitentes nueva instrumentación digital y no pierde todas sus bondades se maneja muy bien es ligero estrecho se accede bien la altura del asiento es la misma que el modelo actual el asiento sigue siendo igual incluso el tapizado es un poco mejor y bajo el asiento sigue cambiando un caso integral en conjunto es un modelo que realmente si alguien piensa en cambiarse de scooter es una muy muy buena opción disculpa 3 4 5